Actualidad En las horas rurales las condiciones de trabajo tienden a ser difíciles, precarias y peligrosas, puesto que los empleados rurales son generalmente informales y no existen contratos escritos y los empleados no gozan de protección social. Es habitual que las personas trabajen muchas horas, perciban ingresos bajos e inestables y con frecuencia se vean forzadas a combinar varias actividades para poder subsistir. Actualidad CUT presenta un análisis a las verdaderas condiciones que enfrentan estos trabajadores en el campo colombiano. Es muy difícil la situación que enfrentan los trabajadores agrícolas de Colombia, de manera particular los trabajadores agrícolas andariegos, los trabajadores de cosecha, aquellos que no tienen un empleo permanente durante todo el año, sino que deambulan de un sitio a otro del país recogiendo café o participando de algunas otras labores agrícolas, en el arroz, en algunos otros de los pocos productos que realmente nos quedan, en la papa, etc. Esa situación hace que no tengan prestaciones sociales, que no disfruten de vacaciones, que no tengan cómo ahorrar para tener una pensión al final de su vida laboral y tampoco obviamente tienen una buena seguridad social, su salud depende muchas veces de programas generales nacionales. Es una situación que viene con conflictos de vieja data, con cúmulos de muchos problemas, producto de las políticas neoliberales que se han desarrollado en el pasado y en los anteriores gobiernos. Pero hoy también presentamos un nuevo panorama político. La elección de Gustavo Petro ha generado una esperanza al interior de los trabajadores asalariados, de los trabajadores y campesinos, de millones de campesinos en el país, que añoran una nueva posibilidad de cambio y transformación real. Entonces son dos momentos importantes. El pasado, que son todas las políticas neoliberales, y este que se implanta con el gobierno, repito, de Gustavo Petro, pretende reversar todas esas políticas antisindicales, antilaborales, indignas para miles y miles de trabajadores en el país.